¿Qué ha hecho el video al hombro? ¿Qué ha visto? Estas son las cañas. Ahora le ha hecho un vistazo. Bueno, ya veis. Este es el acceso a la cumbre. Aquí. Bajamos. Hasta ahí al fondo. Que es donde tenemos este proyecto del vehículo. Esto que veis aquí al fondo, abajo, es la cantera. Está situada en la base de la peña. Y ahí al fondo, pues, Sámano, Castro, Santullán, y bueno, un poquito ahí tenés a Alfiera, junto al buzón, y este otro es Matías, mi compañero, de Fatigas. Rubén al fondo, el hijo de Juanma, y a uno, Sierra Víctor. Ese monte de ahí del fondo es el Ventoso, que de forma, bueno, no sé, no está incluido en el Lipromasota. Aún siendo el monte más alto de la zona oriental de Cantabria, de la comarca de Castudiales. Bueno, ya veis cómo es la subida a Peña Santullán. y ¡Gracias!